¿Cómo leer correctamente los carteles que anuncian peligro? Hay todo un código de señales, de informaciones, a través de carteles, pulsos luminosos, etc. que no señalan la existencia de peligro. Acá tenemos al experto en peligros, el doctor... Incher Watson. Sí, el doctor Watson. Patricia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, doctor Huacha. ¿Qué siente el ser humano ante la proximidad del peligro? Digo, ya sé que este no es el tema. Sí, pero para introducirse, claro. No, esto es para los psicólogos, pero usted como psicólogo... Sí. Lo mío es anticipa el peligro. Usted percibe, usted como ser humano, y usted también, y todos ustedes. ¿Y yo? Sí, lo señalé con el dedo cuando usted estaba mirando para otro lado. ¿Con qué dedo? ¿Ahora? Con este. ¿Y ahora? Cuando... Con el cuyo para rascarse la crosta. Este, Huacha, es una cosa así. Cuando percibe la inminencia del peligro, usted ya lo siente. Claro, y sí. Eso es el peligro. La inminencia. ¿Y qué me quiere decir eso? Entonces, todo el cuerpo se prepara. A usted se le segregan jugos. Sí. Ah, jugos de fruta. No. Es que el pello lo ven en un vaso de la rascada, sí. Fluidos varios del cuerpo, por ejemplo, que nos ponen en alerta. Pero usted me preguntó, como un cómodo... Pero usted ve un cartel de peligro. ¿Qué? ¿Qué le sale jugo? No. Ojalá que sea el peligro, disculpa eso. Ahí toma precauciones. Claro, porque lo principal es darle crédito al cartel. Sí. Porque si usted no cree, dicen, ah, esto pone en peligro porque así... Cuidado con el perro. Claro, ni perro deben tener. Claro. ¿Qué haría yo? Lo pondré un cartel. Cuidado con el perro, sin tenerlo. Bueno, hay algunos... Se mete y se lo come un gran ganache. Es que si usted pasó una vez por ese lugar, vio el cartel, no le pasó nada, pasó dos, tres veces, a la cuarta vez, y quizás en la tercera... Claro. O en la quinta, porque no. Quizás, o nunca, pero empieza a descreer. Es exactamente el ministerio que acabo de asumir. Mira. Es... Tiene por objeto, así que la gente crea de una vez lo que lee. Acá el descreimiento se ha apoderado de los argentinos. Entonces, cuando ven que un cartel dice una calle, creen que ella no es. Claro. Generalmente tienen razón. En el caso de los semáforos, lo mismo. Como cualquiera puede hacerse. Tienen razón porque también nos divertimos nosotros en hacer girar los caños en las esquinas, de modo que la avenida Santa Fe es langosta y allá escucho la ancha. Bueno, eso es una contravención... No me importa, señora. No, bueno, sí, le importa. Es un vándalo. Ajá. ¿Un qué? Un vándalo. Sí. Con velarga, ¿no? Si no sería un holandés. Lo que viene de bandolero. Bandolero. Un vándalo. ¿Sabes cómo se pone énfasis en los carteles? No solo agrandando. La primera respuesta... Poniéndole signos de admiración. Poniéndolo grande, ¿no? Porque a veces el cartel es grande. Sí, por ejemplo, cuidado. Pone el cartel... Al cartel de cuidado con el perro... Sí. Debe antecederlo a cinco metros, cuidado con el perro. Y otro. Veinte metros, cuidado con el perro. Entonces se va preparando el transautismo. Y cuando usted pasa a la casa y dice, ya se lo habíamos dicho. Eso te pasa por desprender. O sea, a diez metros hospital. Sí. Entonces usted va haciendo esas advertencias. A mí, los que me causan mucho miedo, son esos que hay calaveras que se hacen como banderas piratas. Sí. Que dicen, peligro, hoy hay un rayo colorado. Peligro de muerte. Peligro. Tormenta. Vías electrizadas, ponemos. Ah, sí. O cables de alta tensión. A mí me agarra un miedo que me quedo paralizada. Me quedo como paralizada. Y me quedo como paralizada. Ah, bueno, sí, sí. Digo que hay una señal de esas de alta tensión o del coca. Ah, pero espere. Usted tiene una calavera. No, hay otra. Me quedo como paralizada. Hay otra que es de un tipito muriéndose. Nunca vi esa. Está loca. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se ve que se está muriendo? Se está cayendo para atrás. Yo pensé que se estaba matando en risa. Usted se cree que todos los que se caen para atrás se mueren. Sin ir más lejos, mi prima, escúcheme. No. Por lo menos le dio una descarga eléctrica, dice, porque lo de la calavera es muy fuerte. En cambio, el tipito cayendo. Es un calavera. Con fondo amarillo. Y no hay otro tipito que... Bueno, nosotros buenas tardes. Somos de Greenpeace. Sí. Y venimos a suavizar los carteles de peligro. Ay, con esa vocecita, que amor. Claro, para no alarmar a la población. Porque a veces... Y al tipito que se cae para atrás le ponemos otro que lo sostiene. Pero... Sí. Y hay gente que interpreta mal nuestros carteles y cuando hay alguien muriendo van y todavía lo manosean. Claro. A las calaveras le vamos a poner un poco de carne. Sí. Y todos son redondelitos, amarillos con ojitos y la sonrillita. No, pero... Emoticones. Peligro. ¡Ja, ja! No puede ser un tan mal. Y el tipito se cae para atrás, pero... Sonriendo. Pero está contento. No, pero el tipito... Hay algo así, me parece, en los aviones. En los aviones dice, instrucciones para utilizar los... No sé, los toboganes y evacuaciones. Ahí está. No lo quería decir. Sí, no, porque... Claro, es fuerte. Entonces, los tipos... Aparece una pareja muy sonriente, muy bien vestida, y todos muy serenos, y casi con una semisonrisa. Se acaba de caer el avión y están evacuándolo, por decirlo así. Sí, sí, porque esa es la impresión que uno tiene. Y yendo al mar, que probablemente está embravecido. Y plagado el tipo. Los tipos están así como si estuvieran, no sé, comprando una rifa. O en un pelotero, vio que es parecido el pelotero a esas cosas. Sí. Es que la información... Sí. Se asimila de mejor modo así. Sí, quedó paralizada. Sí, me quedé... Sí, me quedé... No, no, el miedo no entra así, es una barrera al miedo, la sorpresa. O sea, usted vio unas grandes tragedias, la gente que tiene que socorrer a personas en catástrofes. Sí. No hay nadie que lo haga. Está de buen ánimo. Claro, sí. Está en consenso. Siempre que sobreviene una catástrofe, enseguida me pongo de buen ánimo para poder socorrer a las personas. Bueno, recordé una advertencia que suele haber en algunas casas. Dice, esta casa está vigilada... Uy, amor. Por... X empresa. No, o por gente de la policía, de no sé qué. Está conectada. Está conectada hacia el sistema de vigilancia. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Quiere decir que... Buenas tardes. Sí. Yo le toco el timbre. Rín. Sí. ¿Quién es? Soy yo, señor. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Un señor que vino a preguntarle qué me quiso decir con eso de que la casa está vigilada por la Policía Federal. ¿Quiere... ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo soy un ladrón? Bueno, quiere decir... Si salí para afuera te reviento. Ah, sí. Antes de afanarte. Toda esta conversación está siendo grabada. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¡Cállese la boca, señor! Y aprovechemos que la graban. Voy a interpretar el bonito tema... Salga de ahí. ¿Sabe qué quiere decir? Que puedo llamar a la policía con un botón, toco un botón, viene la policía y se lo llevo. No va a tocar el botón, señor. ¿Qué otra cosa va a venir? ¿Cómo es eso? Porque yo me quiero... Buenas tardes. Yo soy una persona que pasaba por aquí y también me quiero hacer socio de esto. Que me la vigile la policía, la casa. ¿Cómo hago? Bueno, tiene que pagar la cuota. ¿La cuota de qué? Para que le vigilemos la casa. Pero si la policía, señor, es un servicio público. Claro. ¿Y hay un botón? No, un botón... ¿Usted quiere como servicio público o como cliente? Yo soy policía y estoy buscando a ver qué parte nos toca de esto, caballero. Quiero decir, no hay una alarma automática que yo puedo accionar con la punta del pie disimuladamente mientras el ladrón se cree que está dominando la situación. Si supiera que en un minuto estarán acá 70 integrantes de SWAT. No, mire, el cuerpo de SWAT tiene 10 integrantes y 5 están de franco. Así que 70 no van a ir. Pero hay un sistema de sensores. Ah, el tipo que prohíbe las cosas, claro, que no lo dejan hablar. No, señor, sensores en el sentido de sensitivo. Ah, sensitivo. Que perciben... Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Perciben si se le rompe algo en su casa. ¿El árbol? No, el árbol no. Es policía. Y eso que era apenas sensitivo. Claro. Una cerradura, una ventana, un cancel. Ah, cualquier cosa que se rompe. Una ilusión. ¿Viene la policía? No, no. Voy a estar de visita en visita. No. Cosas que se... Sí, ya voy, ya voy. Se rompió algo acá. Cosas que se le rompan del perímetro hacia afuera. Sí, sí, en general es así. Del perímetro hacia adentro. Del perímetro hacia afuera. Del perímetro hacia afuera. Cada uno... Del perímetro hacia adentro. Cada uno... Esos actos están reservados a Dios. De eso no nos hacemos responsables. Claro, lo único que falta. Sí, Dios rompe lo que... Sí, se rompe el cerco, lo que... Claro, o lo que sea. Sí, con marca del perímetro. Pero cuando se rompe una ventana, por ejemplo, que inmediatamente aparece la policía. Sí, sí, no. No, perdón. Y escúcheme, ¿y cómo saben que es una intrusión o si es algo, un error, un drama de casa? Claro, por ahí, es un tipo que están todos borrachos y lo hacen venir diez veces en una hora. Claro. Bueno, nosotros sacudimos... ¿Se dan cuenta de eso o parece que no? ¿A quién sacudimos? No, acudimos, señor. Ah, perdón. Antes o después de... ...del llamado. Acudimos con el llamado. Acudir que curar, señor. Y una vez en el lugar del siniestro... Ah, es un tipo. Verificamos que se haya consumado o que esté en tránsito. Uy, si se consumó, ya no vale. Y en tal caso, si es una broma... Sí, ¿qué pasa? Le viene una multa... ¿Una multa por...? Al dueño de casa. ¿Por qué motivo, señor? Por gracioso... Me debería saber dónde ponen motivo. Pero, sí, motivo es por... Monomesta. Llamar en vano a la policía. Ah, sí. Invocar el nombre de la policía en vano. En vano. Ahí está. En vano. Porque usted está utilizando un servicio público, como dijo acá el señor. El señor tiene grado, señora. Bueno, ¿qué grado tiene usted? Lo estoy pagando. Lo estamos pagando todos, señor, su sueldo. Sí, bueno, el suyo también lo estamos pagando todos. Se me está acabando el dinero de tanto pagar su sueldo, las tortas de Flor Peña. Sí, los sobornos de Tristán Bauer. Sí, todo. Por eso nos cambiamos de radio. Claro. Para que le salga más barato. Bueno, señores... ¿Qué? Pero estábamos... Eso. ¿Qué? Eso, ¿qué? Que las alarmas funcionan de esta manera. Bueno, ¿y ahora qué quiere? Es un servicio que usted tiene que pagar. Pero usted tiene que poner carteles. Ojo que hay casas que ponen el cartel y no tienen nada. Ah, lo mismo que el perro. Y ahí va mismo. No tienen ni perro... Ni alarma. Ni alarma, ni están... Ni son amigos de ninguno de la cana. Son puro cartel. Sí, señor. Como el cartel de... Los ladrones tienen un código. Detector. Claro. Y hacen con una seña que quiere decir... Son todas mentiras. Este no tiene ni perro, ni nadie. Hay carteles de alarma para los ladrones que dicen... Alerta, este cartel es falso. Y así. Bueno. Y otro que dice... Es cierto. Tiene un perro. Disculpen la letra movida. Bueno, usted sabe que el... El AMPA tiene señales. El AMPA. ¿Quién es? ¿Es una chica? El mundo del AMPA. Los zampones. Ah, sí, sí. Ah, los zampones con secas, sí. Los cacos. Sí, también. Nuestros hijos. Nuestros hijos. Dicen zampones. Tienen... Dejan señales de cuando ahí... Esta casa está vacía. No solo el AMPA, sino los gitanos. Los gitanos son más grandes. Nosotros los gitanos, bueno, se lo digo... ¿Cómo estás gitano? Sí, soy gitano. A la masa calentra. Ah, ¿cómo le va? Tengo cuidado porque me lo robo. Y así lo hago hombre de goma. ¿Usted lee las manos? ¿Cómo? ¿Lee las manos? Leo las manos, todo lo que haya que leer, lo leo. No, pero ¿cómo todo lo que haya que leer? Pero principalmente leo novelas. Últimamente he dejado de leer ensayos y estoy leyendo más novelas. No, pero yo pensaba... Si no tengo nada que leer, yo soy un lector. Ah, el loco de la lectura. Me leo las manos. Bueno, sí, pero... Pero la mano se acaba enseguida. Uno ya más o menos sabe cómo termina. La línea de la vida. Pero la... ¿Eres la raya de la vida, mire? Sí. Ah, ¿esta es? Sí. Sí. Ah, ¿qué pensó que era esta otra? No, mi hijo. No. Sí, sí, sí tiene la raya fuerte uno, ¿no? Va a tener muchos romances. Bien marcadas. Bien marcadas. Yo tengo la raya... Se ve desde dos cuadras. Y eso, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es una vida intensa? Sí, efectivamente. Intensa y nítida. Que todas las cosas le ocurren y usted se da cuenta de que le ocurra. ¿No es la gente que no sabe si le pasa o no le pasa? Sí. Bueno, a mí me pasa. ¿Y qué ocurre cuando... Porque yo tengo parte de la raya muy marcada. Sí, señor. A ver, déjeme la ver. Mire. Ah, es por el sol. Tiene muchos pelos. Sí. Pero luego ya se hace difusa la raya. Y hasta cierta edad va a tener una vida muy intensa y después se va a jubilar. Ah, pero la suerte es la jubilación. Sí. Ah, y donde la raya se hace difusa. Sí, sí. Acá es donde le aumentan. Estas son las AFJP. Sí. Ahí es donde se corta la raya. Sí, ahí es. Es una raya transversal. Sí. No, no, pero yo como gitano le digo que nosotros ponemos señales en las calles de las personas para ver si reciben bien a las personas de nuestra raza. Nuestra raza. Nuestra raza. Nuestra raza. Nuestra raza calés. Sí, ¿por qué? ¿Usted es discriminado? Está queriendo decir eso. Soy gitano. Gitano y discriminado en el sitio es la misma palabra. Todo por un puñado de página. Sí. Pero ahora no son perseguidos aquí o usted tiene problemas. No, somos más perseguidos que nunca. ¿Usted es qué? Pero se instala en un espacio público. Por ejemplo, estaremos en el jardín de un señor, ponemos nuestro carro mato, nuestros caballos y todo, y enseguida sale el tipo a quejarse. Sí. Y después los chicos, los niños de esa familia nos ven tan coloridos que se quieren con nosotros y nos acusan de robar niños. Bueno, señor, pero usted es una intromisión. Después le agarramos la mano a un tipo. Sí. Le leemos la suerte y le exigimos 500 pesos. Y el tipo se queja. Y después que se suele con todo. Es discriminación, señor. No, no, no. No es discriminación. Y otra cosa, ¿qué otro nombre tiene en egipcio? Bueno, no sé si usted ve el futuro. Sí. Y puede adivinar qué es lo que viene ahora. Buenas tardes, buenas tardes. No, para ver el futuro, soy mormón. Buenas tardes. Ah. Estaba haciendo cola a que terminaban de discriminar a gitano para que me discriminan a mí. Yo lo vi temblando y me di cuenta enseguida. Pensé que era un cuanque. Somos discriminados hasta de la cola de las futuras discriminaciones. En el INADI cerraron la oficina de los gitanos. Bueno, sí. Efectivamente, aquí en este libro está escrito todo lo que va a ocurrir. ¿Todo? Sí, todo lo que va a ocurrir. Es porque acá... ¿Saben por qué es corto el libro? Porque se viene ya al fin del mundo. Ya pasó casi todo. Entonces lo de los mayas es cierto. ¿El qué? Claro, los de los mayas que dicen que este año... ¿Qué tiene que ver los mayas con los mayas? Y no sé, esos dijeron... Esos son supersticiones de religiones falsas. Sí, claro. Nosotros tenemos... Ignorantes. Claro. Pero los mormones, dice usted, que también coinciden... También, señor, aprovechando. ¿Aprovechando qué? Los mormones, mire, son como los gitanos en el fondo. Bueno, ¿por qué nos invita a su casa? ¿Qué nos pasa? Durante la pausa... Ahí está, somos mormones. Durante la pausa vamos a tratar de convertir... Sí. ...a la gente que está aquí. Aceptando su... Matías, párrafo 5, calle 7. Sí, malaquías. Pausa. ¡Gracias!